Este es el bar clandestino denominado el avión en la Ciudad del Alto. Pudimos comprobar que este local funcionaba a puerta cerrada y tal como se puede ver en las imágenes, la gente entraba y salía cada vez que la puerta de cortina se abría y cerraba. La red Bolivisión acudió al lugar atendiendo una llamada anónima que denunciaba que en este local se estaría vendiendo bebidas alcohólicas adulteradas y presumiblemente se estaría dopando a los clientes. Como ustedes podrán ver la puerta es súper angosta porque no podemos sacarlos, de tal caso no podemos sacar el mobiliario, como podrán ver los sillones están totalmente rotos, hay universitarios de universidades cercanas acá consumiendo bebidas alcohólicas y la administración del incidente. El operativo policial y municipal se desplegó al interior y se pudo evidenciar la existencia de varias personas en completo estado de ebriedad. Llamado de la red Bolivisión hemos acudido al bar, el avión que este bar es reincidente, no cuenta con la licencia de funcionamiento. Lo más llamativo fue descubrir que el local contaba con paredes falsas para ocultar las bebidas que se vendían de forma indiscriminada. ¿Pero por qué detrás de una pared falsa? Es un domicilio, está implementado el denominado bar el avión para que la gente pueda consumir bebidas alcohólicas desde la tarde. Los encargados de este bar clandestino negaban su responsabilidad con el local sin presentar ninguna documentación que respalde su funcionamiento. Es un cumpleaños creo que teníamos. No es clandestino el lugar. No es clandestino. ¿Tiene documentos? Sí, tiene documentos. Ahí está. Han cumplido la ley 259 que norma que no se puede consumir bebidas alcohólicas en horarios no establecidos y ellos han infringido totalmente la ley por lo que se está decomisando y se está clausurando este bar. Por lo menos 26 personas fueron arrestadas y conducidas a dependencias de la fuerza anticrimen mientras que funcionarios municipales hicieron seguimiento para evitar que este bar clandestino vuelva a funcionar.